Enrique Guzmán se encuentra preocupado por la salud de su esposa debido a un cuadro severo de neumonía, en entrevista para Ventaneando, señaló que su esposa Rosalba Welter está hospitalizada recuperándose. En el hospital le están drenando los pulmones, indicó. Es delicado, hay cosas que me desesperan mucho, dijo el cantante. Enrique Guzmán no contuvo sus sentimientos al recordar todo lo que ha vivido con su esposa, precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.